muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más que está 5 online grabando para todos vosotros hay una nueva sesión de carreras que lo haremos con suscriptores de momento lo vamos a hacer con los de la crew nueva también algunos de la segunda como el roquefort que se está uniendo haremos varias carreras así tipo troll como las que habéis visto en otros vídeos a ver qué tal a ver qué tal nos sale por supuesto bueno por supuesto no por cierto se spin y jordi no se han apuntado porque están por ahí perdidos bueno chavales que sepáis que esto estaba anunciado en el facebook y estamos invitando a todos los de la crew que estén conectados y no se está apuntando nadie siempre me estáis solicitando cuando haya hecho una carrera cuando esto cuando lo otro pero después no os apuntáis es que no os apuntáis que hacemos nosotros si no os apuntáis ahora si te hace un minuto no lo puedes apostar, que te lo hagas ah va primero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va como vuelve uy joder, no me lo esperaba que me ha enseñado un peinito ala ala por ahí está despeñado uno creo que ha sido el roquefort no? de 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 op appro de d yo me he escapado, mira que raro yo no me he escapado, yo no me he escapado ¿dónde va a ser tan rápido? ostia, estoy por la contraria pum 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 a la renuncia a la renuncia madre mía vamos a poner un tipo rampa ¿no? a ver quién es capaz ¡eh! que se larga la noria que se larga, que se larga que se cae, que se cae si me lo he escapado tia que me lo has echado encima o sea que yo sola, yo no se la he tirado venga, bola ya decía yo que estaba aquí la gente muy parada cabe por aquí, por el lado izquierdo hay un hueco ¡pua! ya soy yo que mira, que estaba la gente muy parada ¿no? jajajajaj eso es sospechoso ¿no? jajajajaj pero me fame pasar jajajajaj que es pasada la cocina jajajaj paja que ahora no puedo pasar ahora he escapado esto jajajajaja espera, espera, que me dejo que esto no está venga, venga, venga y ya, podría salir volando uno jajajajaja jajajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj a la porra, es que estáis empumado 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 ¡ah! jajajajajajajajajaja ¡Hostias! ¡Ostias! ¡Anda chavo! ¡Pegazo, santo! ¿No te lo esperabas o qué? no 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 es que lo acababas jajajajajajajajajaja mira, por ahí sigue volando ay dios, el cartel osea, ¿contra el cartel? contra el cartel ay no, que caiga para el otro lado adios, adios, no, ahi no, ahi no, ahi no, ahi no, ahi no, ahi si espera, espera, que es que no lo digo con ahi, pero es que no me dais tiempo a preparar las cosas si, verdad para el que tiene parado después a ver que hay, habrá que esperar un poquito esa maquia ooooh ostia jajaja no me lo he esperado no me lo he esperado no me lo he esperado que cabrón jajaja jajaja, esto es volando a ver a ver, nosotros aquí parado, ¿vale? oh coño al carajo yo que ha sido eso? eh, yo jajaja 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 yo como he pasado el primero ahí si, ha pasado uno pasaba, pasaba jajaja pues eh, ha complicado la cosa, eh pues no se ni como se ha pasado jajaja 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 sabía yo que no pasaba jajaja jajaja ah, ya se lo que le pasa al motero maldito este jajaja que no se le queda el mapa pillado en esta zona como van cayendo todo, eh que ha pasado por medio chijajaja jajaja 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 que casualidad yr Oberona que casuidad, mira que te deja tanto pues cuts, eh hola que pasa por medio vale, todas las farolas por medio ¿Donde vas? las farolas que me las he comido todas mira 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 el putaco como lo sabia he caído la camara porque es que sabia que iba a por mi uy se ha caído uno el secho se ha caído ostia me la pego otra vez ostia como vuelo ostia como vuelo voy al agua no nada bueno me he muerto tanto adios hay dole se ha salido pero lejos yo tambien casi como tu vamos cabrones como vuela como vuela aerolínea homel no pero 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 vuelo vuelo y vuelco vuelo y vuelco se va para la playa ostia toma explosión se marca la tragedia no se va al agua al agua al agua se ha puesto se ha puesto por ti si a mi caso no me va a desaganar seguro a mi es que me quede demasiado atras ah dios me lo comi Tato y sus cubitos Son molones Sí, a mí me encantan Matías Uy, ¿por qué estás por ahí atrás? ¡Otro! Joder, si no lo veo Cajo la leche, pero pasaría algún día por aquí Uy, ¿quién iba a ser? Ok, yo cojo velocidad y a ver qué pasa Me he puesto a 460 km por ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué viene, Pablo? ¿El que te gusta? ¡Joder, es pesado! ¡Qué cabrón, Pablo! ¿Qué es el que te gusta a ti? Han aniquilado a Matías, bueno ¿Dónde vas? ¡El posiente va a suicidar! ¡Y mi gobierno se ha echado el río! ¡Uy, mira! ¡El hombre se ha ayudado! ¡Eh, pero que se dispara! ¡Que antes no disparaba! ¡Joder, me he matado yo! ¡Me he matado yo con la bomba! ¡Me has reparado! ¡Me has reparado! ¡Me has reparado todo esto! ¡Hombre, ¿quién es fiel de los huevos? ¡Ya! ¡No me va a dar tiempo a quitarme! ¡Ah, tú, me has cambiado el coche! ¡No, y está ahí parado! ¡Está ahí parado! ¡Algunas! ¡Algunas he hecho ya! ¡Poom! ¡Poom dice! ¡Poom! ¡Pero quiero salir de ahí! ¡Pero vamos a ver! ¡Gilipollas, Matías ha gastado, quita! ¡Poom! ¡Poom! ¡Esto mira, se ha pasado! ¡Pero que fue a pasar! ¡Mira, Tato, no podemos pasar! ¡Eh! ¿Puedes quitar tu puñetero coche? ¡Sí, mira! ¡Esto lo han quitado! ¡Poom! 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 ¡Se queda atrás del palo! ¡Pero bueno! ¡O sea, porque quedan ocho segundos! ¡No me quiero hacer en ese! ¡Sí, es verdad! ¡Verdad! ¡Hostia! ¡Que me han chocado y no puedo pasar! ¡Me cago en la leche! ¡Me han echado! ¡No sé si me han dado tiempo al final pasado! ¡Sí, al final sí! ¡Pero vamos! ¡Que pasa en realidad fuera de tiempo! ¡Evitarse en primer lugar! ¡Muchas gracias! De que forma esto ganan un dinerito Bueno, chavales, vamos a pasar a la siguiente carrera Con los miembros de la segunda crío Claro, lo que pasa es que en realidad la invitación no llega a todo el mundo Llega a lo suficientes como para alinear la sesión Y cuando le vuelve a dar a invitar Elige a otras 10 personas más distintas Para que llenen la sesión, ¿entiendes? Entonces a lo mejor hay gente a los que no les llega nunca una invitación No te creo que si no, cuando tú invitas a la crío No invitas a todos los que están conectados Invita a los suficientes para que llenen una sesión ¿Sabes? Te das cuenta que aquí en la lista Pero te lo enviaba a todos No, 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 no Tú miras la lista de aquí de jugadores Cuántos hay hasta abajo, hay 16 No los invita a todos Sí Entonces cuando se empiezan a borrar los nombres Tú le das a invitar otra vez Y los nombres que aparecen son otros Ya no son los mismos de ahora Porque invita a otra serie de 10 personas más distintas Que no habían sido invitadas antes Dime No has puesto las palabras mágicas No has puesto lobby, no has puesto tuneo No has puesto dinero Exacto, exacto Es que la gente no se une Es verdad, es verdad Son las únicas palabras que ellos saben leer A ver, que he puesto un post Nunca han leído Coño, están mandándole invitaciones O sea, solicitud de amistad Pues sí Cuando no he puesto en ningún sitio Que haya que pedir la amistad O sea, no me lo explico Vamos Que va Va una Una sargento Al despacio del capitán A buscar un ascenso Como sea Y le dice el capitán Y dice, bueno Y dice, pues Te pones de rodillas y ya sabes Le das ahí un poquito al mango Y está la tía Vale que te pego Y le dice La tato Que acabo primero Y después hablamos Jajajajaja Joder, Paulo Si tu madre de Dios Acabo primero Tía, que bueno Que bueno, bueno Vale, vale No, vale Voy a empezar a caerse la gente ahora Vaya rica de goce Joder, que locura Cuántas luces Adiós 여�iós En vez de estar antes mal, nos salimos atrás, ala, tomamos uno, uy, hola, 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 joder, nos quedas por delante, uy, buenas chicas, esperarse, 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 ya, 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 al agua, no, no, dejate de agüita, y yo que estoy en pausa, y yo no echarme al agua, y yo, y yo, y yo, ya, me pone sentido contrario mientras estoy colocando aquí los mensajes, al agua, 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 te quiero bueno, no, espera, no, yo todavía no he caído, yo todavía no he caído, se me esto required, lo habéis conseguido, cabrones, 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 oye, pues siga viendo uno que está muy lejos de aquí, oye, aquí pone los jugadores están votando para expulsarme a chuparla cabrones a chuparla todo a volar cabrones a volar cabrones eso no lo esperabais eso no lo esperabais que me ha quedado yo no he caído yo no he caído esto es parado en el aire ¿Zombie ha llegado lejos o no? estoy levitando si quieres comprobarlo pues ahí tiene es mandado a todo a volar pero si hasta las nubes estoy levitando hasta las nubes estoy levitando he saltado esto porque me han actuado como mueran los coches he salido ¡aii una! joder con los cubitos ¡Qué jaleo, tío! ¡Zombies se han suicidado! ¡A volar! ¡A la playa! ¡Pablo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que van a por ti! ¡Cómo vuela! ¡Corre Hummel! ¡Corre! ¡Que están que te gustan a ti! ¡Para ataque! ¡Mierda! 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 ¡A volar! ¡A volar! ¡Arrasado de Asus! ¡Coma! ¡Carajo! ¡Zombies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, no se supone que no disparaba el tanque! ¡Deja de seguirme! ¡Bomba a la porra! ¡Estoy tocado! ¡Madre mía! ¡Bomba! ¡Espuse a la porra! ¡Estás solo! ¡No! ¡Troqueado! 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 ¡No! ¡Yo también puedo morir, eh! ¡Que antes! ¡Me destruí yo mismo y lo notas! ¡Que bestia! ¡Y eso que es! ¡Uno volando por ahí! ¡Alcánzame si puede! ¡Tato! ¡Tato matado! ¡Tato aniquilado! ¡Tato destrozado! ¡Está pasando por encima! ¡Que bestia, tío! ¡A volar! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Ay como volan los coches por ahí volando! ¡Vaya lluvia de coche que veo desde aquí! ¡Jajaja! ¡Que además pone que os habéis suicidado! ¿Sabes? ¡Si! ¡Si! ¡Me cago! ¡Jajaja! ¡Me dan barca y todo! ¡Jajaja! ¡Fantío, tío, si quisiera! ¡Jajaja! ¡Cómo ha molado! Tira un queso Si queso tomo, es lo que pongo Hostia, que me echa afuera No, de veras No, de veras No, no, que me echa afuera No, no, no Me he dejado un punto atrás No, 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 no No, 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 no Osea, me había gastado el punto Osea, me había dejado El último, dios He visto un avión Si, 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 era un avión Entonces si pasamos Si pasamos por el mismo punto otra vez Oye, ya vi pasar la meta Porque juego, coño No, no Como me haga NF Que ya hay todo Hostia, hostia, donde voy No, no, donde voy No, no, al agua no Al agua si, que te lo mereces Que te lo mereces Te manco Te ha hecho saber nadar Me ha tirado para abajo llegando a la meta Pues he pasado mucho atrás Bueno chavales, pues esto es todo Espero que os haya divertido Y si queréis participar Si queréis participar en carreras como esta Solamente tenéis que ir al Facebook Pedirme amistad Y apuntaros a las actividades que hagamos Así que chavales, nos vemos En el siguiente video Por arriba No pasa, no pasa el zombie, no pasa Ya, por fin lo logre Bueno chicos Pues un saludo y hasta la próxima Venga, hasta luego chavales Venga, hasta luego Hasta la próxima Adiós Bounce